Las dos reformas laborales que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz este fin de semana son muy importantes. Sin duda, si los partidos opositores las rechazan, sería un acto suicida, porque el pueblo vería muy mal que el PRI o el PAN se oponga a que mejore el sueldo y la pensión de la clase trabajadora. Así lo expuso Milton Eloir López Córdoba. Son dos reformas muy importantes las que planteó el presidente en Veracruz. La primera, que el salario mínimo nunca baje del monto que tenga la inflación. ¿Para qué? Para que no vuelva a existir esta gran diferencia que durante muchos años se marcaba muy, muy poco el aumento año con año. Pero la otra también es bien importante, el tema de las pensiones. Hay que recordar que también hubo una reforma en el sexenio de Cedillo que dijo que una persona que una vez que termina su vida laboral no puede ganar el 100% de su salario, se jubila o se pensiona con máximo el 50%. Lo que dice el presidente es que hay que echar atrás esta reforma para que cuando menos se mantenga el salario que tuvo vigente el trabajador al momento de su jubilación. Esperemos que en el Congreso de la Unión tanto los partidos del PRIAN como EMC respalden esta propuesta. Suicida porque ellos eran los que aumentaban 1% el salario mínimo que porque si se aumentaba más iba a generar una gran inflación. Durante estos cinco años ha habido aumentos muy considerables sin inflación que vaya a la par, por lo que se ha desmentido. Y dos, que yo no sé si a alguna persona le gustaría que el PRI y el PAN no les autorizara aumentar su pensión al doble, que es a lo que están actualmente, porque muchos de los trabajadores que se jubilaron a partir de esa reforma, pues si ganaban 100 pesos se jubilaron con 50. Si procede esta reforma del presidente Obrador retomarán precisamente esos 100 pesos que ganaban cuando se jubilaron. Por lo cual creo que es una gran reforma y que no veo como la oposición puede argumentar algo en contra.